Bienvenidos a un nuevo episodio de Guía para no ser un zombi. Hoy iniciamos un emocionante viaje explorando algunos de los riesgos más grandes a los que se enfrenta la humanidad. Nos basaremos en el libro Global Catastrophic Risks, editado por Nick Bastrem y Milan M. Zirkovich, para desarrollar nuestra propia clasificación de catástrofes. Este libro es una fuente invaluable de información que nos ayudará a entender mejor los peligros que podrían amenazar nuestro mundo y cómo prepararnos para ellos. Nick Bastrem es un renombrado filósofo y director del Instituto del Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford. Su trabajo se centra en los riesgos existenciales, aquellos que podrían causar la extinción de la humanidad o destruir su potencial a largo plazo. Milan M. Zirkovich es un destacado físico y astrónomo, conocido por su investigación en astrobiología y filosofía de la ciencia. Juntos, han compilado un conjunto de ensayos de expertos en diversos campos que analizan los riesgos catastróficos globales desde múltiples perspectivas. El propósito de Global Catastrophic Risks es proporcionar un análisis profundo de los riesgos que podrían tener consecuencias devastadoras a nivel global. El libro aborda tanto los riesgos naturales como los tecnológicos, ofreciendo una visión completa de las amenazas que enfrentamos y las estrategias para mitigarlas. Nuestra clasificación de catástrofes. Para organizar nuestro análisis y hacerlo más accesible para todos ustedes, hemos desarrollado una clasificación de catástrofes basada en el contenido del libro y otros estudios relevantes. Dividiremos las catástrofes en cuatro categorías principales, naturales, tecnológicas, antropogénicas y cósmicas. 1. Catástrofes naturales, terremotos y tsunamis. Estos fenómenos geológicos pueden causar destrucción masiva y pérdida de vidas. Exploraremos las causas, los efectos y las estrategias de mitigación. Supervolcanes. Erupciones volcánicas de gran magnitud que podrían alterar el clima global y afectar gravemente la vida en la Tierra. Impactos de asteroides y cometas. Aunque raros, los impactos de grandes asteroides o cometas pueden tener efectos catastróficos a nivel global. Pandemias naturales. Enfermedades infecciosas que se propagan a nivel mundial, causando una alta mortalidad y alteraciones sociales significativas. 2. Catástrofes tecnológicas. Inteligencia artificial descontrolada. La posibilidad de que la IA supere el control humano y actúe en contra de nuestros intereses. 2. Biotecnología y bioingeniería. 3. Los riesgos asociados con la manipulación genética y la creación de nuevos organismos. 4. Armas nucleares y radiación. 5. La amenaza de una guerra nuclear y los efectos devastadores de la radiación. 6. Desastres industriales y tecnológicos. 7. Fallos en infraestructuras críticas, como plantas de energía o sistemas de transporte, que pueden tener consecuencias graves. 7. Tres catástrofes antropogénicas. 8. Cambio climático. 9. El calentamiento global y sus efectos adversos en el medio ambiente y la sociedad. 10. Pérdida de biodiversidad. 11. La extinción de especies y la degradación de ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra. 11. Contaminación del medio ambiente. 12. La acumulación de sustancias tóxicas en el aire, agua y suelo que afectan la salud humana y ecológica. 12. Conflictos bélicos y terrorismo. 13. La violencia organizada que puede causar grandes pérdidas humanas y desestabilizar regiones enteras. 14. Colapsos económicos. 15. Crisis financieras que pueden llevar a recesiones severas, afectando la estabilidad global y el bienestar de millones de personas. 15. Colapsos sociales. 16. La desintegración de estructuras sociales y comunitarias, lo que puede llevar a un aumento de la violencia y el desorden. 17. Colapsos políticos. 17. La caída de gobiernos y sistemas políticos, resultando en inestabilidad y conflicto prolongado. 18. Cuatro catástrofes cósmicas. 19. Eyecciones de masa coronal y tormentas solares. 20. La actividad solar intensa que puede dañar las redes eléctricas y los satélites. 21. Colisiones de cuerpos celestes. 21. La posibilidad de que objetos espaciales colisionen con la Tierra. 22. Supernovas cercanas y rayos gamma. 22. Eventos astronómicos que podrían afectar la vida en la Tierra con altos niveles. 22. En los próximos episodios, exploraremos cada una de estas categorías en detalle, 23. Analizando los diferentes tipos de catástrofes, sus causas, consecuencias y cómo podemos prepararnos para enfrentarlas. 23. Nuestro objetivo es proporcionarles información valiosa y estrategias prácticas para estar mejor preparados ante cualquier eventualidad. 24. Mantendremos el rigor científico y evitaremos el sensacionalismo, asegurándonos de que el contenido sea accesible y útil para todos. 25. No se pierdan el próximo episodio, donde comenzaremos con una profunda inmersión en los desastres naturales. 26. Gracias por acompañarnos en Guía para no ser un zombi. 27. Hasta la próxima. 28. No se pierdan el primer Dispelador imprimido la política.